¡Hola cuerpos serranos! Hoy tengo conmigo a mi amigo Enrique Y la verdad es que estábamos tomando algo, hemos salido a comer Y hemos empezado a hablar de algo súper interesante Y es sobre la búsqueda de los sueños, el luchar A ver si podemos como, no duplicarla, pero un poco ponerla en pie también para los cuerpos serranos Enrique, cuéntanos así brevemente cómo has peleado en los últimos años Para, no sé, para tener tus sueños La música es mi realidad desde que yo decidí que quería ser cantante Que yo había nacido para ser cantante Pero luego llegó un momento en el que yo era profesor 7 días a la semana prácticamente O a lo mejor 6, pero luego, pues el día que tenía que cantar, claro, estaba roto ya De estar toda la semana Y entonces llegó un momento que dije, yo no soy feliz así Y yo tengo un talento que llevo toda la vida explotando y formándome Y he apostado por eso, ahora paso de buscarme un trabajo normal Cada vez que tienes un bajón como artista te planteas Si hacer otra cosa Claro, pero tú estás hecho y has nacido para cantar Eso es algo que yo tengo seguro Porque yo lo pienso y es lo único que me hace feliz, ¿no? A mí toda la vida lo único que me ha importado es lo que yo pensara de mí mismo Entonces llegó un momento en el que yo me sentía como muerto en vida, ¿no? Si no puedes hacer para lo que tú has nacido, ¿para qué estás? Cada uno hemos nacido con un don o con una finalidad, igual con una pasión o con un objetivo en el mundo Sí que recordaba que de pequeña con el tema del sobrepeso y de la obesidad Intentaba demostrarme a mí misma y siempre a los demás que el peso era lo que menos importaba Y que yo valía mucho más que eso Y claro, y a mí que me decía, tú no estás en YouTube de casualidades Y lo pensaba y decía, es verdad O sea, yo desde pequeña siempre he tenido muy claro que quería demostrar Que no solamente era una chica gorda, ¿no? Sino que era inteligente y que podía hacerme feliz a mí misma El tema de los casting yo, por ejemplo, lo hacía porque, no sé Sentirme feliz y sobre todo aprender del mundo de la producción Que era a lo que yo me quería dedicar Y por eso era por lo que iba a casting tan diferente En realidad, o sea, sí, mi pasión era producir, ¿no? Para la televisión Mi experiencia me ha demostrado que a lo largo de mi vida he podido siempre con las consecuencias de mis decisiones Pero con lo que me he tardado en la cabeza es con el que hubiera pasado si lo hubiera hecho Sí, el easy ¿Y de qué me arrepiento? De nada O sea, de lo único que me puedo arrepentir es de lo que no hagas Pero de lo que hagas, si no ganas, aprendes Eso es así El mensaje principalmente en este vídeo precisamente es eso Que no tenéis que tener miedo en absoluto a nada de lo que queráis conseguir o hacer en la vida Tenéis que pensar en vosotros mismos Tenéis que tener esa fuerza que nos hace falta para poder vivir y para contar, sumar anécdotas en nuestra vida, ¿no? Hice una pregunta por Instagram hace, pues no sé, fue ayer, pero bueno, como es domingo, pues probablemente hace ya unos días Sobre cuáles eran vuestros sueños, ¿no? Y me ha parecido súper interesante ver que todos vuestros sueños están focalizados en algo laboral o en algo de estudios, ¿no? En terminar una carrera, en conseguir un trabajo Yo creo que al final la vida es mucho más que eso En el caso de Enrique, no sé, es la música, pero es algo que es mucho más de don, más artístico su vida Creo que estamos muy focalizados en eso de vivir para trabajar Y no en el hecho de que trabajar es simplemente una herramienta para vivir Y ahí yo creo que se desvanecen un poco nuestros sueños, ¿no? Las cosas a nivel profesional están muy difíciles Hay mucho estrés, se paga poco, hay poco trabajo Y eso hace que se convierta en un reto, pero ¿por qué en un sueño? Pero es que en realidad, a ver, os voy a contar un secreto Me cambió la vida en cuanto lo entendí El problema de que no haya trabajo es que hay mucha gente haciendo lo que no quiere Porque cree que es lo que hay que hacer Si todo el mundo hiciera solamente lo que les hace felices, no haríamos todos lo mismo Es verdad, eso es verdad El dinero no da la felicidad, vale que ayuda lo que tú quieras Pero os lo digo yo porque lo he comprobado y lo estoy viendo en mi vida El dinero es una consecuencia de la felicidad Tú buscas la felicidad y cuando te viene la felicidad, de repente, aunque no te lo expliques, se desenfoca Y en cuanto la encuentras, el dinero viene como una consecuencia de eso, ¿no? A la hora de la verdad A ver, que es muy duro también Porque hay que ser persistente e intentar, claro, eso, pues ser feliz de una manera en búsqueda de algo, ¿no? Sí, pero yo te lo digo, por ejemplo, en mi caso Yo me fui a Londres No, yo creo que en todos, ¿eh? Cuando eres constante con algo, eres pasional con algo Al final es que pueden que empiecen a ofrecerte, ¿no? Como cosas en ese sentido Sí Mi caso personal es ese Yo en Londres era súper feliz cantando en la calle Y me vino dinero Pero yo lo que quería era Cantar en un lugar en el que yo me sintiera respetado y no controlado Que yo pudiera cantar lo que quisiera, donde quisiera Cuando me apeteciese y cuando no, no O sea, esto es que te manden cantar una canción que no quieres O cuando tú no quieres Sí No, no, no sé, no soy capaz Yo tengo amigos que me decían mucho Te admiro porque te has ido a cantar en la calle Y en realidad yo los admiro porque son capaces de cantar en una orquesta Porque yo no podría cantar algo que no me guste Mi consejo de hoy, si me lo permitís, aunque yo no soy nadie para aconsejar El consejito del día Cuando tengas alguna decisión que tengas que tomar Visualízate de pequeñito Visualízate cuando todavía no te habían influenciado Que es súper atrás, o sea Que nos olvidamos de eso, ¿no? Yo tengo clarísimo que lo hacemos con eso súper claro El libro de instrucciones es Yo de pequeñito era feliz haciendo esto Y en el momento en el que entendemos eso Todo lo demás viene rodado Pero es muy difícil hacerle caso al 100% O sea Y también es muy fácil no darte cuenta Claro O sea, tú de pequeño, ¿no? Dices, pues yo quiero ser Tú a lo mejor no sabes ni lo que es ser bombero Pero tú quieres salvar a la gente, ¿no? Si tienes un entorno inadecuado Tú dices que quieres ser astronauta Y ya te dicen Pero si eso no es más que llegan Uno en un millón Pero el que llega es un ser humano Entonces de repente Cuando te preguntan Ya dejas de decir astronauta Empiezas a decir lo que te has aprendido Que tienes que decir Sí Y ya eso aplícalo a la publicidad Que te dice Como no te pongas esto Eres fea Como no quieras este coche Tu vida no vale para nada Y cuando te reúnes con tus amigos Se van a reír de ti Todos esos mensajes negativos Te hacen pensar Si me amo como todos esos Voy a ser feliz Porque voy a estar encajando En donde quieren que encaje Pero no estás siguiendo Lo que realmente eres O lo que realmente quieres Si alguna vez os habéis preguntado Qué va a ser de vuestra vida O qué es lo que queréis en la vida O a día de hoy Vuestra respuesta ante eso Es, no sé Como me decíais, ¿no? Terminar un estudio O intentar tener trabajo Yo creo que Lo más importante Que os estamos diciendo hoy Enrique y yo Es que sigáis vuestros sueños Que sigáis Que busquéis un poco Que indaguéis En lo que os hace Verdaderamente felices Porque solamente así Intentando ser un poquito más felices También en el mundo laboral O en el mundo del amor En el mundo emocional Es como vais a hacer Que el resto también De gente que hay alrededor Yo creo que esté Más unida a ti Sienta que estás también Como aportando algo A la sociedad O a la comunidad En la que vivimos Yo por ejemplo Cuando veo los vídeos De Enrique cantando A mí se me ponen Los pelos de gallina Y es porque Es verdad Enrique Pero es porque Tú eres una persona Que has nacido para eso Y no estás en una esquina En tu casa Esperando a que suceda nada Te estás moviendo Por pasión Te estás moviendo Porque sabes Te has dado cuenta Desde hace ya mucho Que es algo que quieres Que esté presente Constantemente en tu vida Y eso al final Es lo bonito Y lo admirable Y lo que nos hace maravillosos ¿No? Luchar por Por lo que queremos Un poco es eso ¿No? A lo mejor Lo que quieres en este momento No lo tienes Pero estás encaminado Pues lo que tienes que hacer Es dar el 100% En el paso En el que te encuentres Y luego ya Todo recto Hay una frase buenísima Que Enrique me había dicho antes Hay un Una señal Que siempre está ahí Sí o sí Que es miedo Cuando algo te da miedo Sí Hay que ir de cabeza Porque detrás de ahí Hay algo bueno O sea En cuanto superes ese miedo Pues viene otra cosa Viene una cosa buena La forma de subir el peldaño es Ir a por el miedo Y comértelo El miedo le es un Parece que es un lobo Pero cuando te acercas Es un Un perrito acojonado Hay que enfrentarse ¿No? Y como Ir a por él De hecho También te comentaba antes Cuando nos estábamos tomando el café Te decía Hay mucha gente Que critica Todo lo que haces Aunque para ti Haya sido super positivo Sí Y es porque igual Es gente Que vive con miedo O que no puede entender Que tú te has enfrentado A un miedo Y que te sientes Súper orgulloso de eso ¿No? Nos hemos metido Tan En cajas Todos Que la abeja Que si quiere saltar la valla Las otras ovejas O la balcotean Para que no sea capaz De saltarla O la amarga Para que sabes En plan Ah ya salta la valla Pues ya no me ajunto más Hambre no pasa nunca Ya se ve Pero Pero sí que A veces digo ¿Por qué no hubiera tenido Una mente cuadriculada Y me hubiese conformado A lo mejor Con trabajar En casa En la empresa familiar Y quedarme ahí ¿No? Porque al final Pienso Si no aspirase a tanto No me decepcionaría nunca Claro No te sentirías tan vivo Como te sientes Mira Solo hay una Y hay que ir a por todas Sí Me encanta tener Enrique De verdad aquí Me parece Un tío maravilloso Así que Nada Eso Espero que veáis Muchos vídeos suyos Ahí en su canal de YouTube Que lo apoyéis Con su música Y nada cuerpos Dadle un like Muy grande Si os ha gustado Este vídeo Dejadnos por aquí Vuestros comentarios Sobre lo que pensáis Que son vuestros sueños En la vida Vuestra felicidad Si habéis recapacitado Incluso Y os habéis dado cuenta De que tenéis Por ahí algo Que os gustaría cumplir Y nada Que os mandamos Un abracito enorme Que se os quiere mucho Y que siempre 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 Lleguéis los labios De Robo Chao